Por otra parte, Perú Libra ha hecho un proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público por dos años y también suspender al Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Su bancada apoyará esta... Vamos a revisarlo porque tiene que respetarse ciertos estándares legales. Ustedes recordarán que en su momento el señor Vizcarra ingresó por esa puerta en el año 2019 cuando el señor Chávarri, Fiscal de la Nación, decidió remover a los Fiscales Pérez y Vela. Se acordarán ustedes, ¿no? Y vino por esa puerta y presentó un proyecto de ley justamente para declarar en emergencia al Ministerio Público y remover a los Fiscales Supremos. Ahí todos, casi todos aplaudieron, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, ese proyecto tenía la calidad de ley orgánica. Es decir, se necesitaba una mayoría legal de 66 votos. Tendríamos que ver si eso se justifica y si es que tiene la calidad al menos de ley orgánica. No sería una ley simple. No podríamos remover a nadie por una ley simple. ¿Ustedes descartan plegarse el proyecto que ha presentado Perú Libre para también... Lo tenemos que evaluar y tenemos que ver qué estándares está cumpliendo. Porque, claro, a todos nos preocupa la situación del Ministerio Público. Las cosas no están bien en el Ministerio Público. Sin embargo, hay que seguir los causas legales y constitucionales para poder hacerlo. Me preocupa también que el Fiscal de la Nación esté induciendo a error a los fiscales provinciales señalando y acusando un proyecto de ley de nuestra bancada que no existe, que no ha sido presentado. Sin embargo, hay sendos comunicados ya de varias juntas de fiscales que están diciendo o están respaldando lo dicho por el Fiscal de la Nación de un proyecto que no existe. Más bien, yo exhortaría al Fiscal de la Nación a que dé un mensaje a la Nación, pero para decirnos qué cosa va a ser con respecto a este descalabro que hoy está existiendo en el Ministerio Público.